Un adulto mayor de 74 años y su esposa de 71, ambos fueron encontrados muertos en su casa de habitación la mañana de este martes. Los hechos se produjeron en barrio San Jorge en Paso Canoas, un pueblo cercano a la frontera con Panamá. Los fallecidos tenían fuertes golpes en la cabeza. En una casa de habitación se localizan dos personas fallecidas, dos adultos mayores. El masculino de nombre Mario González Vega, de 74 años de edad, y la esposa de este, Gregoria González Valdés, de 71 años de edad. Ambos cuerpos presentan una serie de lesiones contusas, principalmente en la cabeza, en ambos cuerpos. Impresiona algún nivel de ira o violencia importante, puesto que tienen una cantidad importante de lesiones repetidas sobre él. Aunque la investigación es preliminar, las heridas encontradas en las víctimas hacen suponer que los agresores utilizaron un objeto contundente para golpear en la cabeza a la pareja de adultos mayores, quienes fueron vistos por última vez por personas cercanas la noche de lunes, según las autoridades. Podrían ser producidas, hipotéticamente lo veremos en morgue en el momento oportuno, por alguna especie de tubo o quizás algún tipo de martillo. No preliminarmente podríamos decir que no son heridas ni de arma blanca ni de arma de fuego, pero como repito hay que verlo en morgue. El móvil de este lamentable hecho está siendo investigado, aunque pareciera que se podría descartar el robo como una de las causas. El hijo de la pareja fue quien se topó con la escena minutos antes de las 10 de la mañana de este martes. Porque aunque la casa pareciera ser alterada porque buscaban algo, todas las habitaciones revolcadas, lo cierto del caso es que hay objetos importantes de valor como dinero y algún otro tipo de artículos que a las personas que llegaron no le prestaron interés. El cuerpo, como les indicaba, fue localizado a las 9 de la mañana por un hijo de los fallecidos y cuando él llega, pues la habitación está totalmente cerrada. Lo que nos haría presumir que las personas o personas que llegaron al lugar, pues tenían algún tipo de relación o conocimiento con las víctimas. Las primeras versiones indican que González era prestamista. Efectivamente, la información que tenemos es que el señor González Vega se dedicaba a hacer algún tipo de préstamos. Las autoridades piden a las personas que si tienen alguna información de este caso, den aviso al OIJ de Corredores. El hombre de 74 años fue encontrado en la sala de su casa, mientras que la mujer de 71 estaba en el cuarto principal de la vivienda.